¿Dejar de hacer marketing tradicional y llevar todo el presupuesto a digital debería ser una opción para las empresas? La respuesta es no. Renunciar al marketing tradicional es renunciar a las relaciones públicas, por ejemplo, venderle tu producto o tu servicio a tus amigos, familiares y amigos de tus amigos. Es renunciar, por ejemplo, a que un medio publique noticias sobre ti es renunciar a estar en ferias y eso no lo queremos. Queremos que exista un matrimonio con el marketing digital. ¿Y ese matrimonio cómo debe funcionar? Tienes que lograr que la gente del mundo tradicional te visite en el mundo digital. Por dos cosas. Primero, porque vas a poder hacerle remarketing si alguien, por ejemplo, te sigue en una red social o visita tu sitio web. Y segundo, porque permite medir la eficiencia de lo que estás haciendo en el mundo tradicional. Hoy hay un concepto muy popular en internet y en el mundo y es el concepto del social selling, que no es otra cosa más que generar confianza. Tú compras productos y servicios promocionados por personas que te dan confianza. Tú tienes que buscar generar esa confianza en los medios tradicionales y en los digitales. Y ojalá ese ecosistema, esa integración entre ambos mundos funcione y funcione bien para lograr más éxito.